Vamos a Jojutla donde, fíjese que usted recordará que con mucho orgullo el gobierno pues construyó, instaló en la B Fénix esta escultura que causó mucha polémica y ahora parece que la quieren posicionar porque ya se hizo un torneo de básquetbol que se llamó Fénix, el torneo de básquetbol, ahora ahora la dirección de asuntos de la juventud está convocando a los jóvenes a participar por el Garaldón Juvenil Ave Fénix, Jojutla 2023 quieren posicionar el Ave Fénix y ahora con este concurso dirigido a jóvenes donde se reconocerá la labor y ejemplo de todos los jóvenes así como sus acciones a favor de la sociedad. Ya está la convocatoria, mire, ahí está, es larga de exponer, mejor le recomendamos que visite la página del Ayuntamiento de Jojutla es para jóvenes de entre 12 a 29 años de edad que residan en Jojutla por lo menos en los últimos tres años, podrán participar personas físicas o morales, no lo podrán hacer servidores públicos, funcionarios públicos ni sus familiares. La presencia tiene la finalidad de reconocer e incentivar a los jóvenes cuya conducta y dedicación al trabajo, al estudio y a la labor a favor de su comunidad, que haya sido destacable y puedan considerarse como ejemplo para desarrollar actitudes similares. ¿Cuál es el premio? A ver, déjeme ver, habrá que revisar la convocatoria, no lo, no lo tenemos acá, habrá que revisar renglón por renglón para ver qué van a ganar, lo que sí le digo es que los jóvenes podrán participar en las siguientes áreas, logros estudiantiles, economía social y responsable, promoción de la equidad de género, inclusión y desarrollo de las juventudes, promoción del arte y la cultura, participación en el deporte y promoción de la activación física. Premio AVE Fénix, ahí está ya, consulte las bases, las inscripciones de los aspirantes se van a recibir hasta el 7 de agosto, hasta el 7 de agosto en la dirección de la juventud, ahí podrán registrarse, el premio se va a entregar en agosto, no han dicho la fecha, agosto mes de la juventud. Gracias por ver el video.